¿Cuál es el partido de Panamá? Pero bueno, nosotros tenemos que ir a lo de nosotros, ir a ganar el partido, nosotros pensamos en lograr la mayor cantidad de puntos posibles, queremos ir a sumar de tres, sabemos que no va a ser fácil y que Panamá se va a la vida también. ¿Una buena eliminatoria para usted, verdad? ¿Aquí es personal y aquí es grupal? Sí, sí, contento porque ha sido dura, siempre un hexagonal o una eliminatoria, si un mundial no es fácil, todos los países o todos los equipos siempre dan su mejor esfuerzo por estar en ese mundial y bueno, nosotros logramos de una manera muy buena. ¿Cuál es la idea del grupo que esa sensación le deja a todo este proceso, esta clasificación? Todo el proceso es muy positivo, creo que hemos sido muy constantes, seguimos en víctimas en nuestro campo, hay que reconocer que nos faltó ganar, ganar más puntos en casa esta vez, pero bueno, eso hay que ir corrigiendo la marcha, seguimos en víctimas en casa, logramos partidos importantes de visita, así que yo creo que vamos bien. Viene el partido del martes, prácticamente el partido del martes y los dos de noviembre ya son para planificar el mundial.